Música Con el alcalde Enrique Peñalosa estamos recorriendo la localidad de Santa Fe con ediles, concejales, vecinos, empresarios mirando una serie de obras e infraestructura que están mejorando la calidad de vida de los bogotanos Comenzamos en la mina, cerca a Los Laches, una bellísima cancha sintética iluminada que prestará servicio hasta las 10 de la noche para jóvenes, adultos mayores, para toda la comunidad beneficiará a más de 70 mil personas Estamos seguros que una cancha de estas produce más seguridad que un CAI porque además hace que los niños, que los jóvenes tengan algo que hacer, constructivo, saludable, sano Que una cancha espectacular, una cancha que la pueden disfrutar todos los niños, los adultos mayores, las diferentes escuelas deportivas Muchas gracias a la administración del doctor Enrique Peñalosa Excelente la cancha como quedó, el estado como quedó para toda la juventud para que toda la comunidad y la juventud del barrio Laches y los barrios cercanos la utilicen Queremos realmente ofrecerle un espacio diferente a la ciudadanía es por eso estamos invirtiendo en espacio público peatonal, en malla vial el alcalde trabajando con los vecinos, haciendo unas reuniones de trabajo para identificar necesidades y poder resolverlas oportunamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!